¡Hola! En este video te voy a presentar cómo se hacen unas cadenas de papel crepé para adornar en estas fiestas patrias. El material que vamos a utilizar para las cadenas de papel son tres pliegos de papel crepé, rojo, verde y blanco, tijeras, lápiz adhesivo, engrapadora y regla. Empezamos a cortar tiras de 5 centímetros de cada color. Ya que los tenemos cortados, agarramos la punta de cada tira y las estiramos. Agarramos las tres puntas y les damos un doblez. Engrapamos que quede así sujeta a las tres tiras. Necesitamos una persona que nos ayude para empezar a trenzar las tres tiras. Se les va a enredar un poquito el papel pero con un poquito de calma podemos seguir crezando. Ya que terminamos de trenzar las tres puntas las unimos y le damos un doblez y engrapamos. Y ya está lista tu cadena o tu trencita para poder adornar tu pared o puerta. Les voy a enseñar también a hacer un moño. Cortamos tres tiras de cada color y las pegamos en la orilla. En medio arrugamos el papel ya pegada a las tres tiras y cortamos un pedacito de papel. Le damos la vuelta lo enrollamos al moñito y usamos tantito lápiz adhesivo y está listo el moñito. Espero que te guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!